Tauro, tarot semanal, veamos cómo te va a ir esta semana, que tiene preparado el destino para ti. Vamos con tus iniciales, un tauro adorado, ahí están, sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea o que será importante para ti durante esta semana. Ahí están tus iniciales. Consejo de mis angelitos en el amor para todos mis taurinos. ¿Cuál es el mensaje especial que ellos me le quieren dar en esta oportunidad? Ahí está. Contemple su vida amorosa con optimismo, Tauro. El pensamiento positivo y la fe le atraerán el amor. Siento que pudieras estar empezando algo nuevo en el amor, pero estás muy pesimista. O siento que quizás tú ya dices, no, ya nadie más me va a querer, yo ya no tengo oportunidad en el amor, yo me voy a quedar solo o sola, ya no hay nada. ¿Listo? Si miras con positivismo aparecerán cosas positivas, pero si ya estás bajo la negatividad, créeme que no vas a surgir, vas a seguir estancado. En el amor sería importante tener confianza y fe en ti mismo, en ti misma. No hay nada más sexy y atractivo que una persona que tenga seguridad en sí misma. Así que por favor guárdate esa frase ahorita mismo en tu mente y repítela cada día. Cada día que te levantes, repítela. Cada día que te acuestes, repítela. Y verás cómo ganas seguridad, verás cómo te transformas en un ser diferente. Consejo general para la semana. Todos ustedes, elemento tierra del zodíaco. Ahí está. La carta del paje de espadas. Siento que pudieras estar a la defensiva con una persona. Es como que estuvieras un poco esquivo o esquiva ante la comunicación con este alguien. El paje de espadas es una persona que se está escondiendo o está huyendo. No confía en nadie y trata de defenderse casi siempre. ¿Verdad? En este sentido dice que estás obrando bien. ¿Por qué? Porque en tu entorno hay una situación que no es buena. Yo siento a una persona aquí que no es buena. Alguien no es bueno aquí. Alguien tiene una careta que muestra. Pero en realidad por dentro está podrido. Mucho ojo con esta persona. Podría tratarse de alguien blanco o de muy delgada. Sale la carta del colgado en viceversa representando un desenvolvimiento. Ya, habías estado un poco estancado estos días, ¿cierto? Te has sentido un poco estancado, estancada. Un poco frustrado o frustrada. Y déjame decirte que dicha situación se desmorona, se quita, se elimina. Ahora, observo realmente aquí un nivel energético superior ya. Así que tómalo con la mejor vibra y la energía esta semana, ¿ok? Aparece finalmente la carta de las de espadas. Una comunicación, una muy buena noticia importante que vas a recibir esta semana. En las de espadas también pudiera representar el corte definitivo de una situación. Y ese corte depende de ti netamente porque puedes observar que la espada la tienes en tu mano. Por lo tanto, sería importante que te desfinas ya y hagas ese corte definitivo. El as de espadas representa el poder, lo tienes tú y siempre te lo recuerdan. Tienes que tener en cuenta, Tauro, que el poder de tu propia vida, el destino propio, lo tienes tú en tu mano. Así que empieza a actuar ya. Aparece la carta de la fuerza representando el autocontrol. En el trabajo tienes que tener mucho autocontrol o en los amigos o en el gimnasio o en la escuela o en la universidad o en la familia. Porque es que hay alguien que te va a hacer sacar un poco la rabia. Una persona te va a hacer enojar mucho y tienes que autocontrolarte para no ir a de pronto a lastimar a alguien con palabras o con acciones. Mucho cuidado, Tauro, porque yo observo que eso no te va a favorecer mucho. Así que, por favor, mente serena, mente tranquila y autocontrol. ¿Listo? En el amor, la energía central es la reina de báculos. Podrías estar tratando con una persona de elemento fuego. Más que todo, un leo. Porque observo aquí que esta persona te está pensando mucho. Observo a un leo o probablemente un signo de fuego pensándote muchísimo. Este signo de fuego es un signo que está acostumbrado de pronto a que le alardeen, a tener muchos pretendientes, a tener muchas personas, a tener todo el tiempo el control. Al no dárselo tú, esta persona se pudiera estar frustrando. Esta persona yo siento que te está pensando mucho. Sabes que quiere tenerte con él o con ella. Ese volcán que tú ves atrás es el fuego que lleva dentro esa persona que va a estallar esta semana. Para lo cual quiere decir que esa persona te lo va a decir, te lo va a manifestar. Te dice, mira, yo siento esto, yo quiero esto, hagamos esto. Aparece la carta del cuatro de oros. Muchos de ustedes, los solteros, muy temerosos de pronto entregarse en cuerpo y alma a una persona. Generalmente Tauro se caracteriza por eso, porque entrega todo de sí. Y eso a veces es malo. ¿Por qué? Porque a veces hay que dejar algo para nosotros. Cuando vamos en un avión, viajando en un avión, lo primero que nos dicen en las instrucciones es, en caso de emergencia, primero usted colóquese la máscara de oxígeno y luego colóquese a los demás. Es decir, que primero yo tengo que quererme a mí misma, cuidarme a mí misma, guardar algo para mí misma y luego poder darle a los demás. Así que ese es el mensaje en lo amoroso. Finalmente la carta del ermitaño. Muchos de ustedes reflexionando. Muchos de ustedes priorizando su soledad en este momento, porque siento que muchos están solos ahorita mismo. Sí, pero dije que esta soledad va a tener un fruto más adelante grande. Así que disfruta esta soledad, disfruta estos momentos, porque los vas a necesitar. Te necesitan fuerte, te necesitan estable, te necesitan reconstruido. Los que no hablan ni salen con nadie, el 6 de espaldas buscando la paz y la tranquilidad. Eso está muy bien. Ya estás terminando de salir de las aguas turbias, de las aguas difíciles. Ya vas a la calma, ya vas a disfrutar de una semana más tranquila, más armoniosa, un poco más fluida en el ámbito sentimental. Apareciendo aquí, vuelvo y digo, una persona del elemento fuego y alguien del elemento aire, muy probablemente. Dice que hay una dualidad aquí o hay una situación de pronto que te tiene un poco pensante esta semana. Sobre todo porque entran personajes nuevos hacia ti, personajes con una actitud completamente distinta a la que de pronto venía teniendo una persona contigo. No, observo que ese escalón que vas subiendo es un escalón muy bueno porque allí es donde te defines. Así que prepárate porque es una semana de muchas pasiones, una semana donde yo observo a un Tauro eligiendo. Finalmente la carta del loco, disfruta tu soltería, vuelven y te dicen. No se acercan ni tampoco se prevé relaciones estables por ahora. Lo que yo veo son conocimientos, experiencias, personas nuevas, entornos nuevos. Te veo relacionándote con diferentes gentes y eso está muy bien. Dice que disfrutes estos momentos, Tauro, porque más adelante ya viene el tiempo tuyo en lo amoroso. Los que ya están saliendo, la carta del rey de Báculos, vuelvo y dice elementos fuego. También habla de pronto de una persona que es muy orgullosa, que se cree de pronto superior. Y a veces esto es malo. Dice aquí que tienes que desde el día uno poner tus límites, desde el día uno tener control de las situaciones. Porque acuérdate que las personas son capaces de hacer todo si tú se los permites. Listo, hay que tener ciertos límites con esta persona con la que tú sales. La carta de las de copas está representando el amor, la oportunidad sentimental, la oportunidad de encajar o de tener algo estable, bonito y fuerte. La carta de las de copas es muy bonita carta porque representa una persona que puede darte estabilidad. Una persona que puede darte eso que tú quieres y que además conecta muy bien los dos. Sin embargo, vuelvo y repito, hay situaciones que no hay que dejar pasar y que hay que tratar de solucionarlas desde ya porque más adelante será más difícil. Finalmente la carta del emperador vuelve y sale lo mismo. Me dice, ojo, aquí todo tiene que ser supremamente equilibrado. Si se pierde el equilibrio, se pierde la armonía. Por lo tanto, hay que tratar de mantener 50 y 50. También dice que la otra persona debería también invitar, también saludar, también hablar con esta persona. No le dejes todo el trabajo a alguien. También tú tienes que poner tu parte, dice aquí. Mira que aquí sale tu figura representativa. Lo que yo quiero ver o también veo aquí es que la carta del emperador dice que tú ahorita mismo pudieras estar muy seguro, muy segura de ti. Yo veo una vibra fuerte, yo veo una vibra de empoderamiento que nadie te va a quitar. Incluso esto también te lo dejo saber ahorita mismo y es que una persona del pasado, de esta persona, ya empieza a saber de ti. Esta persona ya sabe que tú existes y es por eso que va a empezar a verte, a buscarte, a molestarte. Así que te quiero firme, Tauro. Parejas, la carta del 3 de copas, celebraciones, fiestas, salir también a disfrutar con amigos, hace parte de los planes en pareja. ¿Listo? No todo es quedarse en la casa, no todo es quedarse y comer en casa. También sería muy bueno salir, disfrutar del entorno. La carta del 3 de copas está representando felicidad y momentos gratos en pareja. Continúa la carta del carro, posibles viajes, posibles movimientos y posibles avances. Dice que la relación pasa a una siguiente etapa, a un siguiente ciclo, ciclo en el cual las cosas serán completamente diferentes, más maduras y más sólidas. Posiblemente pudieran estar previendo un embarazo. La carta del 8 de oros representa el trabajo ardo. Recuerda que las relaciones hay que invertirles tiempo, hay que invertirles responsabilidad, hay que invertirles amor. Las relaciones requieren de todo tu empeño y disposición para poder hacerlo, porque de lo contrario una persona trabajará mientras que la otra se irá, ¿no? Y las cosas deben ser completamente equilibradas, ¿no? Exes. La rueda de la fortuna, tu expareja en este momento te recuerda mucho, ¿sí? Está teniendo un momento difícil en este momentico, ¿sí? Recordándote, removiendo cosas del pasado. Pudiera incluso estar viéndote en redes sociales. Tú puedes notar que te mira en redes sociales o puede estar dejando reacciones para que tú te des cuenta de ello, ¿listo? Pero es una persona que yo no veo que te vaya a buscar aunque te necesite. Esta es la actitud de esta persona en este momento. Una persona solitaria, una persona necesitada, una persona que ahorita mismo está pasando una necesidad, la necesidad de no tenerte, ¿no? Y la carta me dice que te ve muy feliz, te ve feliz. Y esto le retumba en su interior, ¿sabes? Porque él o ella pensó que tú no ibas a ser feliz sin tenerle. Impresionante porque aquí digo, los exes no se comunican, pero sí estarán muy presentes y muy pendientes de tú qué hacer. Respondo tu pregunta con sí y con no, vas a elegir una de las cartas que está sobre la mesa y tendrás tu respuesta. Opción número 1 es un sí, la carta de la justicia, equilibrio total, acciones positivas. Opción número 2 es un no, la carta de la torre, desavenencias, cosas que van, vienen, pero no ocurren finalmente. Opción 3 es un sí juicio. Mira que dos juicios que van a reconstruir algo. Así que prepárate porque es una semana a fuego. Si te gustó esta lectura, dale like, suscríbete, te leo en los comentarios.